Te dedico esta canción a vos que me seguís Donde quiera que estés, yo sé me vas a oír Muchas cosas son las que te diría hoy Saber que ahí estás me da felicidad No dejo de pensar lo que haces por mí Cuando allí me esperas y me sonreís Qué gran fuerza das para seguir viviendo Y jamás pensar que se puede aflojar Te digo gracias, muchas gracias Por todo lo que vos me das Te digo gracias, gracias de verdad Es muy lindo el lugar que me supiste hacer El huequito que me das me llega a colmar Mi objetivo es saber que estamos juntos En un sueño que jamás terminará Te digo gracias, muchas gracias Por todo lo que vos me das Te digo gracias, gracias de verdad Te digo gracias, muchas gracias Por todo lo que vos me das Por todo lo que vos me das Te digo gracias, gracias de verdad Muchas cosas son las que te diría hoy Saber que ahí estás Saber que ahí estás Saber que ahí estás me da felicidad Te digo gracias, gracias de verdad Te digo gracias, muchas gracias Te digo gracias, muchas gracias Hey both Te digo gracias, muchas gracias Hey Por todo lo que vos me das Hey Te digo gracias, muchas gracias Te digo gracias, gracias de verdad ¡Suscríbete al canal!